Un centro de innovación con una instalación científico-técnica singular que es potencial en Europa, que capta fondos europeos, que tiene capacidad de estar a nivel estratégico de manera puntera como es el CEFCA, que el gobierno de España asumiera a su vez el millón y medio de euros que faltarían hasta los tres millones de gasto corriente porque es un centro puntero para la astrofísica de todo nuestro país y no solamente de Aragón.